Hay algo que me gusta de ti LG Music Hay algo que me gusta de ti Imponiendo calidad en las mezclas DJ Explore Electro Latino Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo más de tu hogar Tu cuerpo me lo crece Tu cuerpo me lo crece Yo como tú La edición más caliente Al ritmo de los genios musicales En el verano siente el poder De LG Music Verano LG Volumen 2 Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, piso Piso, 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 piso You know Ya, y Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, piso Baita, salido Involiendo calidad en las mezclas DJ Explore Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesario para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca Con el ritmo sin duda La duda es Me vuelve loco tu pelo, tu boca Con el ritmo sin duda La duda es Pero DJ La máquina del video Seguimos sacándonos Y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos sacándonos Y yo En el verano Siente el poder De LG Music Seguimos sacándonos Y yo Sintiéndonos Sintiéndonos Pensándonos Seguimos sacándonos Y yo Sintiéndonos Pensándonos Seguimos sacándonos Sintiéndonos Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh, my crib Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is And when the moon comes up in the mood It is right we go And what we do between us We do it up all night and sing Oh, 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 oh Y, 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 y Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me mueve loco tu pelo, tu boca, tu viento Sin dura, 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 vie Me mueve loco tu pelo, tu boca, tu viento Sin dura, dura, vie Involiendo calidad en las mezclas DJ Explore Si no tienes dolor, pensándolo, seguimos a llorar Si no tienes dolor, pensándolo, seguimos a llorar Verano, LG, volumen 2 El original, Dero, DJ, la máquina del video mix Verano, LG, la edición más caliente del verano Sonríe más que arregladora Si va a la disco que yo siempre bailaba sola Ya todo es igual, seguimos hasta aprender con tu sueño Canzadora Ay, 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 ay Quiero bailar contigo más que todo va a durar Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo que no va a durar Ay, 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 ay Quiero bailar contigo más que todo va a durar Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo que no va a durar Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías Cansada de mentiras No quiere bailar más Enfadada con mi sueño Te ves tan sola Y me siento y son años Ya te descanso Y me siento pisarte y robarte sola Con el sonido te derrubo a mala hora Imponiendo calidad en las mezclas DJ Explore Ay, 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 ay Quiero bailar contigo más que todo va a durar Ay, 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 ay Ven a bailar contigo cuando bailes durar Ay, 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 ay Quiero bailar contigo más que todo va a durar Ay, 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 ay Ven a bailar contigo cuando bailes durar Tan, 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 tan Cansada de la misma rutina Aunque ese ritmo que su cuerpo la domina Un corazón que vagabundo camina Hoy quiere bailar y va por encima Esa exoca de masiva Cansada de mentiras Hoy quiere bailar y va por encima Hoy, ay, 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 ay Lo que sube en mis sueños se ve tan mona Dime quien te hizo bailar De tan sola Quien se hizo que lanzarte y robarte sola Corazón inocente De que me enamora Ay, 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 ay Verano LG Volumen 2 La edición más caliente Al ritmo de los genios musicales Sexy Mi cuerpo no es lo que hace Mi nariz como tú Dame un minuto más No me hagas esperar Que el cuerpo me lo que hace Mi nariz como tú Dame un minuto más No me diga no, 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 no No me diga no, 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 no Fuerte, rápido, con asito Hoy sí que me hay break pa' comer Hoy en la noche se hizo pa' joder Oye, bom, bom Me gusta que vamos a ver el chiqui bom, bom Oye, bom, bom Mami, cheque, boom, cheque, papá, cheque, boom Oye, bom, bom Me gusta que vamos a ver el chiqui bom, bom Oye, bom, bom Mami, cheque, boom, cheque, papá, cheque, boom Mami, cheque, boom, cheque, boom ¿Quién más va a meterle el trance? Cambiando el flow y también el compás Ya verás de lo que soy capaz Y ahora suéltate Checa cómo lo hago Sígueme a la barra pa' pagarte un trago Se dio tres Se le hizo un lago Quería esconder el conejo y me convertí en mago Me encanta Cómo le queda el agua Si aprenda con una amiga conduciendo un jaguar Le quiero dar La va a poner a sudar Va al cuarto a brincar Una arriba, otra abajo Aquí te va a matar el sí Una pidiendo besos y los tragueras al sí Por más que esa casa no me caiga a quitarse Verano, LG, volumen 2 Mi cuerpo me enloquece Y ahora suéltate Y ahora suéltate Imponiendo calidad en las mezclas DJ Explore Cuando hay sol en la mañana Y es que detona la fiesta Se formará la contienda Vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada No te tomes una siesta Todas las manos arriba Vamos a bailar y brincar Tal sombra espodub Y enэ的 E engolir ni el fóivo Y aunque se dan Hamilton Que comienzo a acabar Alto Ir Y enэ De De Fox Aquí toma esta Inversión Hasta que salga el sol Lo 우�γο se rompá Hasta que salga el sol Báilando batiendo cardera Hasta que salga el sol Maquís cervezas arriba Hasta que salga el sol 10 días por 7 días, hasta que salga El sol, toda la calle está llena, mueve tu cuerpo morena La música que hace que baile, el ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena, que el te corra por la vela La música que hace que baile, el ritmo canela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego fuego sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego fuego hasta que sube Empieza la garabía, comenzó el carabajo Aquí toda es diversión, hasta que salga el sol Hoy no lo fuimos derrumbar, hasta que salga el sol Vaya rompiendo cadera, hasta que salga el sol A mis cervezas arriba, hasta que salga el sol 10 días por 7 días, hasta que salga el sol Solo con una mirada me enredo, su juego de seducción Se me ha acercado y ya conoce mi intención Pensaba igual que yo, baby Contigo dormido, dormido en donde quedo Amor yéndonos en la oscuridad Pero antes de la pasión, quiero tu cuerpo Bailando, bailando Y déjate llevar, por el boom de la música Te quiero ver, sudar, mi viento me pone mal No hay mayor, tú no te vas, pegaste más Imponiendo calidad en las mezclas DJ Explore La actividad, muy explosiva Tiene un secreto, que es la fugitiva Toda una diva, quien lo diría Que ya comenzó, una vuelta regresiva Y déjate llevar, por el boom de la música Te quiero ver, sudar, mi viento me pone mal No hay mayor, no te vas, pegaste más Pero, DJ, rap de acción Solo con una mirada me enredó Con su juego de seducción Se me ha acercado y ya conoce mi intención Pensaba igual que yo She's beautiful Baby, you can feel the wind donde quedó Envolviéndonos en la oscuridad Pero antes de la pasión, quiero tu cuerpo Bailando, bailando Y déjate llevar, por el boom de la música Te quiero ver, sudar, mi viento me pone mal No hay mayor, no te vas Pégate más Pégate más Pégate más Pégate más Pégate más Imponiendo calidad en las mezclas Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 suena Pégate más Mira la escena. Mano arriba la monta de ella. Seguimos en la amanecer. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lind. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lind. El mundo está como, como pa, como pa, como pa ruñar, pa pasarla caliente por toda mi mente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. El mundo está como, como pa, como pa, como pa ruñar, pa bailar lo caliente desde mi frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Bailando así es que me gusta, como la cintura, ritmo sea usted. Que me tiene locota esta soltura, ese movimiento es una dulzura. No importa la bandera, se formó el sal pa' fuera. Aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime. No, 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 no. No, 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 no. Esta es una optimista de LG Music. Ya, 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 ya Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Imponiendo calidad en las mezclas DJ Explore Chau 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 ¡Suscríbete al canal!